¿Con quién hiciste un pacto? ¿Con tu secuestrador? Mamá, por favor, ¿de qué pacto están hablando? De ti, Natalia. De que tú eres lo más preciado que tenemos, Joaquín, yo. No queremos que jamás te pase, no. Pero solo te di a tu madre que hagamos un pacto para protegerte. ¿A mí? ¿De qué? Sí, mi niña. A ti. Porque estoy segura que al hombre que me atacó le pagaron para que lo hiciera. Me muero de terror de solo pensar que puedan hacer lo mismo contra ti. ¿Pagarle? ¿Pero quién sería capaz de hacer algo así? No sé. Estamos rodeadas de enemigos. Por eso me preocupo por ti. Me niego a que las del toro me sigan acusando falsamente. Así que no vamos a darle ni la más mínima razón para hacerlo. Ejemplar actitud, muchacho. No esperaba menos de ti, eh. Para empezar, necesito que saldes la deuda que tienes con Berenice. Ah, sí, sí, sí. Por supuesto, ya estoy en eso. No acepto que me sigas dando largas, Casimiro. Por tu actitud me queda claro que ya no tienes el dinero de Berenice del Toro. Bueno, yo... No estás mí a quien tienes que rendirle cuentas, Casimiro. Sino a Tagracia y a su madre. En todo caso, no insultes mi inteligencia tratando de negarlo. ¡Falta, mi hijo! Acepto. Ya no como. Ya no duermo. No vivo pensando en lo que me podría hacer la mujer de Judas si no le pago. Pero mis aburros no me alcanzan ni para un aburro. Empiezo por demostrar que tienen la intención de pagarles. Porque tú mismo lo has dicho. A Tagracia, no se ande con sutilezas. Buenos días. ¿Me podrías llevar un Alcacel Ser Busta a mi oficina? Sí, licenciado. ¿Se siente mal? No, no, pero necesito despertar. Hoy es un día de mucho trabajo. En un momento se lo llevo. Tienes muchos enemigos. Y lo peor es que tal vez haya uno más que desconocíamos. Galilea piensa que el que te atacó fue un peón. Uno que ustedes creían muerto hace muchos años. Narda y Galilea fueron a los túneles. Y resulta que el cuerpo del peón ya no estaba ahí. Ni en ningún otro lado. Como si se lo hubiera tragado en la tierra. Pero yo insisto en que fue Marcos el que está detrás de todo esto. Ahora que sabemos que es hermano de Simón y del padre Sebastián, mis sospechas crecen. Yo no voy a descansar hasta comprobarlo. Irene, lleva a esas flores a la tumba de Buenaventura. Yo quiero quedarme aquí un rato a solas con Juan Vicente. Pues como usted diga, doña. Pero cualquier cosa me echa un grito, ¿eh? Aquí voy a estar pendiente. Sí, sí, sí. Te moriste por cobarde, Juan Vicente. Por no querer afrontar todo lo que se nos vino. Tú deberías estar aquí para defender a nuestra hija. ¿Cómo que matabas a gente inocente? Sí, como a Simón. Deberías matar con tus propias manos al agresor de nuestra hija. Pero eres un cobarde y un traidor. Mi hija solo me tiene a mí. Pero yo, ¿qué puedo hacer? Solo soy una pobre vieja loca. ¿Quién? ¿Quién podrá defendernos a las del toro? ¿Quién puede velar por nosotras? ¿Quién? Si no ella. Hay algo más que tienes que saber. ¿No lo de la carta? ¿Cuál carta? Parece que el día que mataron a Buenaventura, él ya estaba dispuesto a contarle todo a mi abuela. Y le escribió diciéndole que sí sabía algo relacionado con la venta de las acciones y de la hacienda. Y que si el viejo se atrevía a hablar, el más afectado iba a ser Salomón. Yo quiero leer esa carta. Y también que me expliquen lo del peón. Porque esto me da muy mala espina. ¿Qué está haciendo aquí? Si viene por su nota de cuarta categoría, ya se puede largar de aquí. Mis notas no son de cuarta categoría. En este país hay libertad de expresión, señor Cervantes. Si estoy aquí, es porque me tiene muy sorprendido el ataque contra la mujer de Judas. No me diga. No entiendo quién pudo hacerle eso. No entiendo. Ah, Natalia. ¿Cómo está Altagracia? ¿Está bien? Estuvo al borde de la muerte por su culpa. Así que no lo quiero cerca de ella. Porque hasta que nadie me demuestre lo contrario, para mí usted es el responsable de lo que le pasó. Tranquila. Ya. A ver, a ver. Les ruego, por favor, no vuelva a haber escándalos. Si quieren ver tranquila a la señora, les pido que guarde en silencio. Sí, doctor. Gracias. Gracias. Perdón, disculpen. Como lo explico en el reporte, la infección, las contusiones y la deshidratación que sufrió la paciente tuvieron que ser producto de un cautiverio de varios días. Y la mujer de Judas apareció anoche en el pueblo. ¿Cómo pudo hacerlo? Bueno, yo comprendo su preocupación por encontrar a la persona que amenaza a la gente de Jico, pero la señora del toro no pudo ser. ¿Por qué lo dice con tanta seguridad? Porque además de la debilidad causada por un maltrato físico de días y rastros de tortura, la paciente muestra graves y evidentes señas de haber sido violada. violada. Sí. La paciente me ha pedido total discreción. Por eso, únicamente se lo estoy confiando a usted, porque es la autoridad y tiene que estar enterado. Entiendo. Entonces, la teoría de Ernesto y Galilea tiene fundamento. el agresor de Altagracia anda suelto. Gracias. 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 Amén. 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 Sí, aquí es donde vive el notario que sobrevivió al incendio. El hombre que nos va a confirmar que Moisés Salvatierra le robó todo a mi padre. ¿Qué se les ofrece? Hablar con usted. Mi nombre es Altagracia del Toro. ¿Qué le pasa? Parece que escuchó su sentencia de muerte cuando la señora le dijo su apellido, ¿no? No sé de qué me habla. Disculpe la franqueza, pero más vale que sepa que no nos vamos a mover de aquí hasta no conseguir las respuestas que venimos a buscar. Hablo en serio. No gaste conmigo sus amenazas porque yo no voy a hablar. ¿Pero a qué le tiene tanto miedo, señor? A morir. Si guardo silencio es por salvar mi vida y la de mi familia. Porque todos los que tuvieron que ver con los Salvatierra y los El Toro ahora están muertos. Y bueno, se me ocurrió que yo misma puedo transplantar los rosales a la zona de la fuente. Creo que se podrían ver muy bonitos ahí. Bueno, claro, si te gusta la idea y estás de acuerdo. Si no, no, ¿eh? Me da mucho gusto verte así, tan recuperada y haciendo planes. Bueno, pues sí, ya estoy mejor y es gracias a tus cuidados. No. Salomón, estoy en deuda contigo. Y para compensarte un poco, te prometo que me voy a dedicar en cuerpo y alma a demostrar que la empresa y la hacienda son legítimamente tuchas. ¿Sí? Jefecito, lo busca el comandante Romero. Que pase, por favor. Romero. Comandante, gracias por venir. Me urgí a verlo. Porque ahora que Altagracia ya está recuperada, es el momento para detenerla por la muerte de Buenaventura. Lo siento mucho, pero tengo testimonios que confirman que Altagracia no es responsable de esa muerte. Yo no sé nada. Déjenme en paz. Llevo años escondido del mundo tratando de protegerme. Por vida de Dios, no me pongan en peligro. Hablen con el señor Briceño. Él lo sabe todo. Buenaventura está muerto. Lo asesinaron hace poco. Entonces, todos estamos perdidos. Y ustedes también. Porque con él se pierde la posibilidad de encontrar algo. Buenaventura conocía todos los negocios turbios entre Moisés Albatierra y Juan Vicente del Toro. Comandante, por favor. ¿Cómo es posible que usted también se esté dejando engañar por esas mujeres? Por supuesto que Altagracia se asesina a nuestro querido viejito. De acuerdo a mis investigaciones a la hora de la muerte de Buenaventura, Altagracia estaba en los jardines de la hacienda. Con usted, Salomón. ¿Recuerda? Sí, 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 lo recuerdo. Pero también hay testigos que la vieron salir de los túneles. No, no a ella. Vieron a la mujer de Judas. Esa figura enigmática que se esconde tras el velo y que aún no sabemos quién o quiénes son. Porque también le recuerdo que la noche que atacaron a la señorita Balmori, Altagracia no estaba en Jico. ¿Se da cuenta? Lo que está diciendo es aterrador, comandante. Eso quiere decir que estamos en un pueblo de asesinos. Les ruego que me dejen en paz. No quiero estar entre dos fuegos. Lo que pasó entre Moisés y Juan Vicente está enterrado con ellos y con todos los que murieron por su culpa. Yo no puedo hacer más por ustedes. Por lo que dice Buenaventura, tenía pruebas tangibles de esos negocios turbios. Por eso lo mataron. Sí las tenía. Y seguro los escondió bien o lo hubieran liquidado antes. Busquen esas pruebas. Pero a mí, por amor de Dios, olvídenme. Vimos con un callejón sin salida. Me temo que Salomón se va a salir con la suya. ¿A qué vino Romero? ¿Ya va a detener a Altagracia? No. Otra vez las altimanes de Altagracia nos están atando de manos. Ahora resulta que la señora no pudo haber matado a tu papá. Porque hay testigos que la vieron en otro lugar y a esa misma hora. La odio. La odio, la odio. La detesto con toda mi alma. Si pudiera matarla con mis propias manos. A ver, Mario. Ya, cállate, por favor. Es que no es posible que siga libre esa asesina. Yo haría lo que fuera por acabar con ella. No te desesperes. Todavía podemos hacer algo. La puedes hundir y pegándola donde más le duele, aquí con la cervecera. Pónete a ella, Salomón. ¿Por qué no nos ayudas a demostrar que Juan Vicente le vendió a Moisés y con todas, la deladrí, la mayor parte de la empresa? Yo estoy dispuesta a lo que sea, pero no sé en qué les pueda ser útil. En mucho. Tu padre guardaba muchos secretos. Pudo haber dejado algo que nos ayude en nuestra lucha. Narda, solamente tú podrías encontrarlo. Sí, sí, yo siempre supe que guardaba cosas, papeles, qué sé yo. Muchos de sus cajones tenían llave y solo él podía abrirlos. Bueno, pero ahora podrías abrirlo tú. ¿Recuerdas algún lugar en particular? A lo mejor alguna vez lo viste escondiendo o algo. ¿No? Bueno, no, espérate. Ahora recuerdo que alguna vez lo vi en actitud sospechosa. Hasta estaba borracho. ¡Casimillo! ¿A dónde llevas todo ese dinero? ¡Son todos nuestros ahorros! Pensabas dejarme y sin un quinto, ¿no? No, sí te voy a dejar. Pero para irme a la cosa común, ¿por qué no me va a quedar ni un centavo para un tierno decente? Tengo que entregarle ese dinero a las del toro. Dije que el mundo ya me puso un ultimátum. Pero, pero si estas son las escrituras de la casa. A ver si con eso las puedo aplacar un poco. La aplacada te la voy a dar yo a ti. Esto no lo puedes dar en prenda porque es mía. Es la herencia que me dejaron mis padres. Apiárate de mí, hijopita. ¿Qué tengo que hacer para ablandar su corazón? Si no le doy esto a la mujer de Judas, me va a matar. O descuartizar. Yo ni loca te voy a dar mi casa. Así es que tú sabrás si quieres que te mate ella o yo. Que eso te va a pasar si vuelves a poner tus puercas manos en estas escrituras. Cuca, cuca, por favor. Cuca. Aquí no hay nada. Emma. Emma, ven acá. Ven acá. Ayúdame, está muy pesado. Bueno, a ver, espera, espera, despacito. ¿De dónde? ¿Arriba? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Arriba? Aquí está, aquí está, aquí está. A ver. Vicente, Moisés, Moisés. No, esto es muy bonito. Moisés, salva tierra, toma este. Guau. Ay, Vicente. No hay nada. No hay nada. No hay aquí tampoco. Pero estos sobres con los nombres de Juan Vicente y Moisés nos aseguran que tu papá ha guardado algo importante o no los habría ocultado aquí. Bueno, pues sí. Ni a mí, que soy su hija, se me hubiera ocurrido que mi papá tenía un escondite secreto y custodiado por un santo. Qué raro, ¿no? Con lo fácil que hubiera sido tener una caja fuerte. Bueno, mi papá siempre fue muy devoto. De hecho, fue de los que más insistieron para que dejaran como reliquia la imagen de San Judas con la que, con la que Artagracia mató al padre Sebastián. Bueno, seguramente fue por el inexplicable apego que tenía con las del toro. Pero bueno, lo que tenemos que pensar ahorita es dónde pudo haber guardado tu papá y sus documentos. Tenemos que encontrarlos y antes de que alguien se nos adelante. Lo que sí sacamos en claro es que Buenaventura tenía pruebas. El notario lo aseguró. El problema es saber en dónde las guardaba. Buscar en su casa no es una opción. Con el odio que nos tiene Narda, seguro que no nos deja pasar de la puerta. No, ¿y pa' qué quieres, mija? Si nos acercamos a ella, lo único que vamos a hacer es ponerla sobre aviso. Y si Buenaventura dejó algo ahí y lo encuentra en Narda, es capaz de quemarlo con tal de darnos en la torre. Podría asegurar que Buenaventura no escondió ahí los papeles. Sería demasiado fácil encontrarlos. Ojalá Buenaventura me hubiera dicho algo. Pensé que me quería la buena. Pero fue una ilusión. Porque las mujeres del toro estamos destinadas a no ser amadas sinceramente. Pero a cambio somos capaces de dar la vida por cualquiera de nosotras. No lo dudes nunca, Natalia. Yo por ti sería capaz de lo que sea. Créeme, de lo que sea. ¿Estás segura de que Alirio está en su casa? Y seguramente con Emma Balmori. ¿Estás esperando a alguien? Eh, no. Déjame ver. Emma. Escóndete. ¿Por qué? ¿Quién es? Es Natalia y Priscila. Ándale, muévete. ¿Y cómo que ándale, muévete? Qué fastidio. Vamos, apúrate. Natalia, ¿qué hacen aquí? No me digan que volvió a pasar algo malo. No, gracias a Dios, no. ¿Tú estás bien? Sí, sí, muy bien, gracias. ¿Necesitas algo? ¿Nos acompañas a dar una vuelta por el pueblo? Los muchachos se enteraron de que el tal Evaristo Pérez no murió y creen que pudo haber regresado a Jico. Pues ojalá que no, pero es muy probable. Sí, pues se les ocurrió que entre todos podemos patrullar las calles a ver si descubrimos a alguien sospechoso. ¿Nos acompañas? Sí, claro, sí, sí. Sí, espérenme aquí un segundo, no me tarda nada. Voy por las llaves de mi coche. Ah, me das chance de pasar a tu baño. Espera, espera, es que está todo tirado. Mejor pasamos a una cafetería. Es que me urge, te juro que cierro los ojos y no veo nada, ¿va? ¿No tienes miedo de que entre y descubra algo que te pueda comprometer? Priscila, por favor. Ándale, ándale, entra, a ver si encuentras algo. Y de paso me detrás de mis llaves, las dejé en la mesa de la sala. Pásame. Emma, ni te escondas que ya sé que estás aquí. ¿Eres adivina? No, Alirio es muy obvio. ¿Pues qué quieres? Creí que seguías muy malita. No te le fuiste a meter a Salomón a su casa porque estabas muy grave. ¿Y a ti qué te importa? ¿Qué haces aquí? Ay, Natalia, Natalia. Se trata de ella, ¿verdad? Sí. Pero de la Natalia de la que me enamoré. Siempre será la misma a Salomón. No. La que me admiraba, la que creía en mí, la que me defendía de las acusaciones de alta gracia, la que metía las manos al fuego por mí. Esa ya se esfumó. Si en verdad se ama, todo se puede arreglar a Salomón. No, Ernesto. Yo tengo que aceptar que Natalia no me ama. No confía en mí. Ella piensa que solo me interesa la empresa. ¿Qué sentido tendría estar con una mujer? ¿Qué duda de mí? Natalia, creo que haces muchas locuras. Pero la verdad, admiro tu valentía. Yo no sé si sea valentía, pero pues así soy. Y sé que eso de ir a buscar un hombre que jamás hemos visto y que además es un criminal es muy peligroso para todos. Pero siento que no me puedo quedar sin hacer nada. Romero se va a enojar mucho. Ya nos advirtió que no nos metiéramos en la investigación del presunto violador. Sí, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Yo necesito encontrar alguna pista del desgraciado que le hizo tanto daño a mi tía. Pues cuenta conmigo, como siempre. Gracias. Muchas gracias por ser incondicional. Perdón, pero no lo soy. Soy un interesado de lo peor. Me interesa que estés bien, que no te pase nada. Porque si eso sucediera, ya no podría vivir sin ti. Y no puedes pedir explicaciones de nada. Sabes lo que Alirio y yo tenemos en común. Sí, pero se están pasando de la raya. Y estoy harta de que Alirio le haga creer a Natalia que es importante para él. Y que por el otro lado nos dé alas a ti y a mí. Ay, no. Ay, Priscila. Ubícate, niña. A ti te usa y conmigo tiene un trato. Somos socios. Y como haga o deje de hacer las cosas es nuestro asunto. No. Si ya me está cayendo el 20 de su juego. Ni a él le interesa a Natalia ni tú amas a Salomón. Es que lo único que quieren es la empresa para tener dinero y poder. Sí. Pero eso es más que obvio. Y no te des baños de pureza que tú también estás jugando choco con tu amiguita. Sabes todo y no le has dicho nada. Y más vale que todo siga así porque si te atreves a traicionarnos te vas a arrepentir el resto de tu vida. Alirio y yo tenemos muchas armas con que destruirte. Qué diferente a Emma, ¿no? La verdad nunca me ha caído bien. Pero debo reconocer que ella nunca ha dudado de ti y te ha apoyado en todo. Así es. Ella ella siempre me ha demostrado de muchas maneras que está conmigo incondicionalmente. Ojalá que pudiera amarla como ella me ama a mí. Porque yo sé que me ama. Pero como tú dices, Salomón, en el corazón no se puede gobernar. Espero que a ti te esté yendo mejor, Cunarda. Nada va a impedir que me case con Ernesto. Me robaron mi vestido. ¿Y qué? No me quitaron la fuerza de seguir luchando por él. Sí. Sé que he sido deshonesta con Natalia y me muero de la vergüenza porque es mi mejor amiga. Pues con Natalia no necesitas enemigas. Ella te lo quita todo. Eso no es cierto. ¿No? Ella se lleva el reconocimiento sobre una investigación que vinieron a ser juntas. No me equivoco. Además, resultó ser la sobrina de la famosa mujer de Judas y heredera de algo que ni se imaginaba. Priscila, hasta te roba la mirada de tu adorado alirio. ¿Cómo brilla Natalia, verdad? ¿Y tú? ¿Tú cuándo? ¿A dónde quieres llegar? Quiero que te des cuenta que te estamos poniendo todo en bandeja de plata. Con Alirio al lado de Natalia y yo junto a Salomón como su mujer. Tú creces. ¿No te gustaría que te dejara mi puesto en la cervecera? Eres muy linda. Me encantaría que fueras la siguiente imagen de la cervecera. Y además, la encargada de relaciones públicas. dejarías de estar opacada por Natalia, tu amiga. A mí nadie me va a hacer lo que le hicieron a Alta Gracia. No lo voy a permitir. Eres tú, Andito Evaristo. Pero a mí no me va a torturar. Ay, Dora. Ay, Dios. A mí solo me llama así la mujer de Judas. Madredita de Graciana, muere. Señor Casimiro, ¿qué hace aquí tan tarde? Dígale a Altagracia y a Berenice que vine dispuesto a todo con tal de recuperar su confianza. Qué lástima que agarró valor tan tarde porque ninguna de las dos puede recibirlo. Ya se fueron a sus habitaciones, así que mejor vuelva mañana. No, es que usted no se imagina el trabajo que me costó decidirme a venir. Me lo imagino y lo siento. Venga mañana. y volver a recorrer las calles oscuras que tanto miedo nos dan a todos y sin haber conseguido nada. Dios mío. Mi modo, nada más falta que la mujer de Judas me rode todo mi dinero allá afuera. Sí. Sí. pero, diga. La habrá tinado y se logró herirla. ¿Estás segura que el amuleto que me hiciste es bien efectivo, Úrsula? Porque me lo vendiste carísimo. Yo solo hago cosas que funcionan y eso es lo mejor que hay para protegerte de la mujer de Judas. Pues más te vale que sí porque estoy pensando en ponerme a buscar el tesoro enterrado de Juan Vicente. ¿Te piensas meter a los túneles? Igualito que has hecho tú año por año porque un tesoro perdido es de quien lo encuentra. La ambición es el pecado que va a llevar a este pueblo a la perdición. No es ambición, es saber reconocer el momento oportuno. Con Altagracia fuera de circulación, esta es nuestra oportunidad. Pues allá tú y tu mala cabeza. Y además tengo la protección que tú me vendiste. No, Lorenzo. Por precaución no lo hagas. La mujer de Judas ya ataca a quien sea. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? No, pues es que hora más peor, mi comandante. La gente se está encerrando en sus casas desde que empieza a hacerse de noche. Es que, es que temen que la mujer de Judas esté acechando. ¡Suscríbete! 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 eres, Emma. Te tardaste horas en venir por mí. La beba ya tenía cara de que me quería correr. ¿Dónde te metiste, niña? Mamá, ya, por Dios. Te encanta ponerme nerviosa. Tenía cosas que hacer. No he dejado ni un solo momento de trabajar para alejar a las del toro de Salomón y de la empresa. Estoy recuperando mi lugar al lado de Salomón. Me estoy volviendo indispensable para él. Dale, vámonos, ya, súbete. ¿Cordelia no está con ustedes? No, no, no sé parecido. ¿Dónde se habrá metido? ¿Quedamos de vernos aquí? Tal vez se arrepintió en venir. No, que se me hace que Pancho la convenció a ella y a René de irse a los túneles, al lugar ese donde mataron a... donde se supone que mataron al peón ese que resulta que está vivo. No, ¿cómo crees, Solamita? Eso es muy peligroso. Pues sí, pero para mí, que segurito se fueron para allá. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y qué tal que ahí dentro está el tesoro? No, no me puedo andar con miedos ahorita. Es un vestido de la mujer de Judas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡No! ¡No! ¡Ey! 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 ¡No! 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 ¡Ey! ¡Ay! Salomón, mira nada más cómo estás. Estoy bien. Estás completamente borracho. ¡Qué barbaridad! Te ayudo a subir a su habitación, hija. O llamamos a Fernando para que nos ayudes. ¿No lo podemos dejar aquí? Obviamente no, mamá. ¿Sabes qué? Vete a descansar. Yo me cargo de todo. ¿Estás segura, hija? Completamente. Vete a dormir. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. A ver, Ana. Tranquiliza, Cordelia. Yo veo cómo se abre esta puerta. ¡La mujer de Jodos te va a matar! ¡Namá, Juanita! No vamos a dejar que te pase nada. Aquí nadie va a perder la vida. Al menos no esta noche. ¡No, no puedo morirme sin haber hablado con mi mamá! ¡No me quiero morir enojada con ella! No se abre, está bien atorada. Seguramente la mujer de Jodos la atoró con algo afuera. Tiene que haber algún modo de salir de aquí. Hay que sacar a Cordelia lo antes posible. ¡Pues solo a través de mi mamá! Si la puerta está atorada por fuera con una palanca como esta, lo único que nos saca de aquí es un milagro. ¡Nos vamos a morir! ¡Nos vamos a morir! ¡Nos vamos a morir! ¡Ay! ¡Despacito! ¡Despacito! Ahí va la cama. ¡Una, dos, tres! ¡Ay! ¡Ay! Bueno... Llegamos. A ver... ¡Aquí fuera que te pongas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 No, no te preocupes, al contrario. Soy yo la que no se me dio. Más que me cuesta mucho trabajo mantenerme lejos de ti, Salomón. Yo no quiero que me malinterpretes. No te preocupes. Si estoy aquí es para cuidarte, así como tú lo has hecho conmigo. Ay, mi cabeza. El único que quiere es dormir. Duerme. Pero no me pillas que me vaya porque no lo voy a hacer. Me voy a quedar aquí. Velando tu sueño. Natalia. 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 Ay, Natalia. Ahora sí. Te voy a hacer llorar lagrimas de sangre. Me muere, maldita. ¡Muere, puta! Ahora sí no se me escapa, asesina. Serás muy mujer de Judas. Pero también estás hecha de carne y hueso, maldita. ¡Soy yo, Casimiro, tu marido! Yo, te lo juro que yo no hice nada, poquita hermosa. Yo no hice nada. Ven, 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 ven. ¡Soy yo! Ay, Dios mío, tú, Casimiro. Porque yo esta noche me descabecho a la mujer de Judas. ¡Ay, Dios mío, Pedro! ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! Te lo juro que yo sí te voy a enterrar hasta que te quiten la borracha. ¡Ya te estás viendo fantasmas, mujer! Ojalá fueran fantasmas, Casimiro. Pero la mujer de Judas sube a esta casa y yo estoy segura de que venía a matarnos. Mi portafolio. Así me mata. Me mata. Dios quiera que tú te salves. Porque no voy a tener que pasar a tu lado una eternidad. ¡Y en el infierno, mujer! Maldita mujer de Judas. ¿Dónde diablos te metiste? A ver, ¿cómo le haces para desaparecer tan fácilmente? ¿Qué quieres, Emma? Ahora no tengo tiempo para tonterías. ¡Ay, qué genio! ¿Qué, ya te empieza a hartar la patraña o qué? ¿Sigues con ella? No, al contrario. Cada vez disfruto más su compañía. Y sí, estoy con ella en la hacienda. La boba de Cordelia se fue a meter a los túneles y acabamos de ver a la mujer de Judas. Pues si algo le pasa, me decido se lo tiene por metiche. Pero bueno, en fin. La verdad me da igual a quién mate esta noche a la mujer de Judas. Te estoy hablando por algo mucho más importante. Alirio, tenemos una oportunidad de oro. Esa voz me agrada, Emma. ¿De qué se trata? Salomón se puso una borrachera de aquellas. Y no me preguntes cómo. Pero terminé en su cama. Solamente me salí para hablarte. Ay, Emma. Lo que tienes de guapa también lo tienes de retorcida. ¿Cuál es el plan? Quiero que traigas a Natalia a la casa. Que descubra que su Salomón ya la tiene tan olvidada que hasta pasa la noche en brazos de otra. Cuenta con eso. Natalia se va a llevar la decepción de su vida. ¿Y adivina quién va a ayudarla a juntar sus pedacitos de corazón roto? Este que está aquí. Yo. Te dejo. Voy a alcanzar a Natalia. Galilea. Soy yo. Ábreme. Por favor, Galilea. Esta noche me haces mucha falta. No me rechaces. Uy, ahora más peor, don Ernesto. Va a tener que irse a echar su canita al aire a otro lado. Porque la Galilea no está en el hotel. En primera, yo estoy aquí por cuestiones de trabajo. En segunda, ¿tú cómo sabes que no está? ¿Cómo que tú? Más respeto. Y ahí sí le voy a quedar mal. Porque, pues, no me explico cómo se me escapó. En el ratito que me salí a darle mi reporte a mi comandante, pues, se me fugó la Galilea. ¿Por qué la estás vigilando? Operativos oficiales, señor. Y ahora más peor, me va a pasar a disculpar. Pero eso sí no puedo respondérselo porque es información clasificada. Salomón, ni siquiera yo misma pude haberlo planeado mejor. Solito te pusiste en bandeja de plata para mí. Te emborrachaste por tu cuenta. Y por mi cuenta corre sacarle todo el jugo a esta deliciosa oportunidad. No sé tú, mi amor. Pero yo esta noche la voy a disfrutar al máximo. ¿Con o sin ti? ¡Se me escapó! Ese asesino se me escapó. Se volvió a perder entre las sombras. Es muy hábil. ¡Audilia! ¡Ayuda! ¡Es Cordelia! ¡Se ve una luz al fondo! ¡Por favor, sáquenos de aquí! ¿Dónde estás, amiga? ¡Cordelia! ¡Aquí! ¡Aquí estamos! ¡No podemos salir! ¡Cordelia! ¡Cordelia! ¡Aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Parece una puerta secreta. ¡Están aquí atrapados! ¡La puerta debe estar atrapada por fuera porque aquí adentro no podemos abrirla! ¿Están los tres? Sí, pero no estamos solos. ¿Qué? Hay un cadáver aquí adentro. ¿Un cadáver? Y con lo nerviosa que es Cordelia. Tranquila, amiga, los vamos a sacar. No te preocupes. ¡Dios mío! ¡Por amor de Dios! ¡Aquí hay algo! ¡Pero está re tan duro! Permíteme. ¡Ay! ¡Ay, Cordelia! ¿Estás bien? Tenemos que avisarle a Romero. Sí, pero primero a mi jefecito. Sí, claro, por supuesto que qué decirle a tu jefecito. Él es el supuesto propietario de este lugar, ¿no? Pensé que ya no venías hoy. A punto estuve. Con esta oscuridad. ¡Ay, da tanto miedo andar en la calle! No pude dejar de recordar aquella noche trágica del 3 de enero. No me gusta que hables de eso. Pues te aguantas. Porque me enteré que las amigas de Altagracia ya te denunciaron con el comandante Romero. Que es que le dijeron que no encontraron tus restos en el túnel. Y entonces creen que estás vivo. Con hijas estás. Lo bueno es que en el pueblo nadie se acuerda que eres mi hermano. Te dieron por desaparecido hace 23 años. Soy una méndiga carga para ti. Por ahí dicen que tú eres el que atacó a la mujer de Judas. Pues que seas tú el que se viste de novia para matar cristianos. Que vieran lo traqueteado que estás. Lo que sí está retefez que en este pueblo hay más de un matón. Porque figúrate que la mujer de Judas se apareció mientras Altagracia estaba desaparecida. Y dicen que estuvo a punto de tantearse. Ay, la condenada. Por favor, Zulamita, háblale a Salomón. Natalia, no hay tiempo que perder. Vamos directo a su recámara y si lo despertamos, ni modo. Esto es muy urgente. Gracias por esperarnos. Galilea, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿No es que se sentían acosados por la mujer de Judas? ¿Cómo es que se atrevieron a salir solitos para hablar conmigo? Pues aunque te burles. Yo sí me siento perseguida, pero ya tengo bien claro que no es de ti de quien debo cuidarme. Entonces, ¿de quién? De tus enemigos. Ustedes, para variar, algo han de querer. Así que desembuchen. La verdad, sí. Y la cosa es contigo, Altagracia. Tú ya me habías dicho que yo te podía ser útil. Y que lo mejor era que camináramos para el mismo lado. Vos a mí se me hace que te vas a topar con pared. Vamos. Ay, 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 espérense. Todavía no sabemos quién te atacó, pero puede volver. Y hasta podría hacernos lo mismo a cualquiera de nosotras. O peor, a tu hija. A nuestra sobrina. ¿Qué proponen? Yo puedo cuidarlas. Sí, princesa, llora. Llora todo lo que necesites. Saca, saca todo ese dolor que te está quemando. Salomón es el peor desgraciado que he conocido en mi vida. No vale nada. ¿Sabes qué? Se acabó. Estas son las últimas lágrimas que derramo por él. Te entregué mi alma. Le hiciste pedazos. Adiós, Salomón. No. 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 Ahora sí, mamá. Ahora sí, Salomón está muerto para mí. Lorenzo fue asesinado por la mujer de Judas y en este caso la hipótesis es que la víctima encontró en una bodega secreta a la mujer de Judas sin su vestido. ¿Le habrá sorprendido en el momento de vestirse para matar? ¿Y usted podría afirmar que este es el único vestido? Ay, Cordelia, ¿cómo sigues? ¿Cómo va a seguir? Con lo impresionable que es y le tocó a ella ver el muerto. Imagínate. Pues sí, la verdad es que no me dio el soponcio nada más porque San Antonio me protegió. Y bueno, que cuento con mis queridos amigos que me cuidan tanto. Y con Santia también. Este atolito les va a caer muy bien a todos para el susto. Sí, irganse, muchachos. No me hagan el desayuno. Gracias. Ay, Cordelia, pobrecita. Tú no te mereces este tipo de impresiones. Tú que eres tan, tan inocente, tan, tan linda, tan amorosa. Mi único consuelo es que ahora que la mujer de Judas se quedó sin su vestido, no siga atacando. Eso en el caso de que tenga un solo vestido. Deja tú. Lo peor es que ahora ya está confirmado que en este pueblo por lo menos hay dos mujeres de Judas. Me he cuidado bien, doctor. Así es que dígame, por favor, que puedo retomar mis actividades normales. Pues, la felicito, señora. Tiene usted una constitución muy fuerte. Así que solo permítanme ir por los resultados de los análisis de sangre para estar seguros y poderla dar de alta, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Gracias. ¿Qué tienes, Juaca? Desde que pasaste por mí te noto distraída. La verdad es que no pude dormir. Nomás piensa y piensa en lo que te dijo Leoncio. ¿Y sabes qué, Altagracia? A mí sí me gustaría que lo contrataras de guarura. No, ni loca, no. Yo no necesito que me cuiden. Puedo dejar que lo que me hizo Marcos me vuelva insegura. Y ahora menos todavía. Pues, no estoy de acuerdo. Aunque ya sé que no te voy a convencer, pero como quiera te lo tengo que decir. No sé, Natalia, ¿verdad? Sí. ¿Quién va a dar la cara por mi chamaca cuando el desgraciado de Marcos se le acerque? Y ella ni siquiera sepa de dónde le vino el ramalazo. Sí, Zulamita. Por lo menos hay dos criminales que se esconden tras un velo de novia. Una es la que atacó a esa... Amiga, tienes razón en no querer nombrar a esa limaña ponzoñosa, bicho rastreo que se mete hasta... Priscila, Priscila, sí, déjalo. Prefiero no hablar de Emma. Y volviendo a la mujer de Judas, no es posible que la misma persona se aparezca en dos lugares a la vez. Romero tiene que descubrir quiénes son. Hay que averiguar quiénes son las que tienen vestido de novia en sus casas. Y que sean iguales a los que encontraron junto al pobre de Lorenzo. Esas personas serían las primeras sospechosas. Tampoco empieces con acusaciones, ¿eh? Porque mi mamá tiene un vestido de novia, pero no sería capaz de matar a nadie. Ella nada más es descocada. Narda dijo que también tiene uno. Ya que estamos en esas, yo también he visto unos guantes de novia guardados en el baúl de mi mamá. Y yo sé que mi tía también guarda su vestido de novia. Tienes razón, Joca. Lo que me hizo un maldito de Marcos Rojas me hace darme cuenta que yo sola no basto para proteger a Natalia. Ay, si no lo digo por eso, Altagracia. Sino porque mi chamaca es tan terca que verá meterse a la boca del lobo con tal de averiguar quién te atacó. Y nosotras no podemos seguirla sin poner en riesgo lo de tu dichoso pacto con el imbécil de Marcos. Ya está decidido. Que Leoncio cuida a Natalia en lo que yo encuentro el momento de terminar con todo esto. ¿Qué no te das cuenta? Que aunque tú cumplieras tu pacto con Marcos Rojas y mataras a la Cuca, siempre viviríamos con el terror de que ese maldito se le acerque a nuestra niña. Lo sé. No sabes el miedo que me da a que le vaya a hacer algo a Natalia. ¿Tú crees que se atrevería a hacerle lo mismo que a ti? Tal vez lo mejor sería que Marcos Rojas conozca toda la verdad. Y si sabe que Natalia es su sobrina, a lo mejor no le hace nada. Mírame, Juaca. Yo estuve con él en ese infierno. Marcos está loco. Sí fue capaz de idolatrar a sus dos hermanos muertos durante 23 años. ¿Te imaginas lo que le puede hacer a Natalia si sabe que es su única familia? Ya, Altagracia, ya no me asustes más. Porque si le pasa algo a mi niña, yo... Por eso, Juaca. Por eso tengo que matar a Marcos Rojas. Matarlo. No, Altagracia. Eso sería una locura. ¿Quieres pasar otros 23 años tras las rejas? Si es por salvar a Natalia del odio de ese enfermo, hago eso y mucho más. No. Mejor denúncialo y que a ese maldito lo refundan en la cárcel. Lo primero que va a hacer es buscar a Natalia para vengarse. O peor aún, desde prisión es capaz de pagarle a alguien para que le haga daño a mi niña. No, no, Juaca. No hay otra opción. Lo único que puede detener a Marcos es la muerte. Yo me voy a hacer cargo de terminar con él. No, Altagracia. Tú y yo estamos juntas en esto. De ninguna manera. Sí. Natalia es tan hija tuya como mía. Igual que tú. Por ella doy mi vida entera. Así que te quedé muy claro que a Marcos Rojas lo vamos a matar entre las dos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Turmilón. hola. hola. Emma, ¿qué pasó? No me acuerdo de mi madre. Creo que tuve demasiado. ¿Tú dormiste aquí? Sí. No, porque ya sabemos quiénes son las que... No tiene ningún caso que sigamos discutiendo por los vestidos de novia. Odio acusar a la gente sin pruebas. Pero mucho ojo, amiga. Hay que confiar también en la intuición. Nosotros te advertimos que Emma quería bajarte tu hombresota a la mala. Y por no hacernos caso, lo tuviste que descubrir con tus propios ojos que la modelita no tiene límites. Pero eso me sirvió para terminar de desengañarme. Y no es que me quiera quitar a Salmón. Es que ya lo logró. La Balmori tiene muy mala entraña, como dice mi mamá. Pero todo se paga, amiga. Y mejor volvamos al tema anterior. Aunque los que tenemos mamás metidas en el ajo, nos retorcemos por dentro. Yo no quiero sonar muy dura, pero si muchas de las mujeres que siempre han sido sospechosas además tienen vestidos de novia, yo estoy en lo correcto. O sea que en este pueblo hay más de una que se aprovecha de la leyenda de la mujer de Judas para asesinar. O para hacerse la víctima. No puede ser. No, no, no. Ay, relájate. Y quita esa cara, ¿ok? ¿Por quién me tomas? Perdón, Emma, de verdad yo no te quise ofender. No, discúlpeme tú. Y perdona mi falta de humildad. Pero soy una mujer inteligente, guapa, pero sobre todo leal. Y no necesito de este tipo de trucos para meterme a la cama con un hombre. Emma, no quiero que me lo tomes a mal porque te pregunto esto, pero es que yo ayer estaba desesperado. Tomé mucho. Sí, ya lo sé. Por eso mismo te traje aquí y me quedé a cuidarte toda la noche. Salomón, no tengo nada de qué avergonzarme, soy una dama. No. Lo único que hice fue cuidarte como tú lo has hecho conmigo, es todo. Gracias por decírmelo. Emma, es que no quiero que de ninguna manera tú vayas a malentender mis sentimientos hacia ti. Por supuesto que no. Lo sé perfectamente. Pero yo te amo como nadie más puede hacerlo. Y sí, la verdad es que no pierdo las esperanzas de volver contigo, pero solamente va a ser cuando tú vuelvas a sentir lo mismo por mí porque es lo menos que me merezco. Sí, Ricardo tiene el ojo alegre y todo lo que ustedes gusten y manden, pero no es una asesina. Por eso insisto en que no vamos a acusar a nadie sin pruebas. Pero algún culpable debe de haber, porque Altagraz estuvo fuera de combate muchos días y aún así la mujer de Judas atacó. ¿Y si fuera un hombre? ¿Ya ven que las señoras ahora le tienen miedo a un hombre de su pasado? Bueno, ahí quedaban por muerto. Eso tiene sentido, porque además de cero escrúpulos, si se trata de un hombre, pues tendría más fuerza. Claro, la suficiente para arrastrar a los dos cadáveres que encontramos en los túneles. Éramos muchos y parió la abuela. Qué miedo, ¿ahora qué vamos a hacer? Si ya cualquiera se puede vestir de la mujer de Judas para matar. Amiga, yo te agradezco mucho que no me quieras dejar sola en esto, pero piensa en Natalia. Por ella te lo digo. Si no soporto la idea de verla sufrir, ¿cuándo descubra nuestro secreto? Imagínate lo que siento al pensar que alguien pueda poner en peligro su vida. Vamos a hablar con franqueza, Joaca. ¿Tú crees que Natalia va a poder soportar que tú, la mujer que cree que es su madre, también sea una asesina? Yo lo ruego, deja que sea la mujer de Judas la que siga manchando sus manos de sangre. ¿Y yo mientras qué hago? ¿Ver cómo destruyes tu vida? ¿Ahora sí para siempre? Tú tienes que seguir haciendo lo que mejor sabes, amar y proteger a Natalia. Porque si yo fallo o muero en el intento, solamente tú vas a poder defender a nuestra hija del desquiciado de Marcos. Señora del Toro, aquí tienen sus estudios. Ya los revisé, todo está muy bien. Ya puede volver a su vida normal con toda tranquilidad. Este vestido es una evidencia importantísima. Adelante. Buenas. Doctora, le agradezco que haya llegado tan rápido. No, por el tono de su voz supuse que era algo urgente. ¿De qué se trata? Otra víctima de la mujer de Judas, pero en esta ocasión sí nos dejó un rastro con el que podemos empezar a buscarla. Un vestido con rastros de sangre. Por eso la llamé. Por favor, analice las manchas para ver si coinciden con la sangre de las otras víctimas. Porque de ser así sería una evidencia de que la persona que porta este vestido ha asesinado a varias personas en este pueblo. Coincido con usted. Bueno, pues ahora, si me permiten, con esto tengo mucho trabajo por hacer. Hasta luego. Hasta luego. Aunque yo sigo pensando que no estamos tras la pista de un solo asesino. ¿Entonces usted cree que haya más de una persona que conozca tan bien los fúneles de la hacienda? Francamente, me parece muy dudoso. Otra vez nos topamos con un callejón sin salida. Como siempre que estamos a punto de cerrarle el cerco. En nuestras investigaciones nunca supusimos que había una bodega secreta. ¿Y cuántas más quedarán por descubrir, no? Las suficientes como para que la mujer de Judas pueda usarlos para cambiarse y aparecer por donde nadie se lo espera. Buenos días, Cordelia. Buenos días, Natalia. Está funcionando muy bien. Hola, Natalia. Buenos días. Cordelia, cuando llegue mi tía le puedes decir que voy a estar con Priscila trabajando en la oficina que nos asignó el señor Salomón Salvatierra. Claro que sí, amiga. Gracias. Eh, eh, Natalia. Que ni siquiera soy digno de que me saludes. ¿Qué está pasando? Estoy segura de que la señora Balmori podrá explicarte lo mejor que yo. ¿Señora? Pues es que a ustedes nada más les falta el acta de matrimonio. Ya pasan las noches juntos, ¿no? A esta niña se le está subiendo el poder, ¿eh? ¿Hay algún pendiente, Cordelia? Sí, señorita. La señorita Narda la está esperando en su oficina y dice que es muy importante. A lo mejor quiere celebrar que por fin consiguió que el licenciado Salvatierra vuelva con usted. Ay, sí. Yo creo que es eso. Señor presidente, el comandante Romero lo está esperando en su oficina con pésimas noticias. La muerte del pobre cantinero Lorenzo en los túneles de la hacienda. ¿Qué? La mujer de Judas volvió a asesinar. Pues... Si quieres, ve pidiendo. Ahorita regreso. Está bien. En vez de matar a Lorenzo, debiste cumplir tu promesa. ¿Por qué no saliste anoche a matar a Boca? Suéltame. Si no te apuras en cumplir nuestro pacto, pronto tendrás que llevar flores a la tumba de Natalia. ¿Algún problema? No, ninguno. Ese imbécil vino a presionarte, ¿verdad? Sí. Se me está acabando el tiempo. Ay, San Antonio Bendito, tú sabes que yo no soy así, pero tengo que saber qué planea la estirada de Emma. Toda la noche estuve pensando en dónde pudo esconder esos documentos mi papá. ¿Y no? Ay, por favor, dime que se te ocurrió algo. Narda, Altagracia y Natalia andan como perras en presa buscando cómo dejar en la calle a Salomón. No dudes que la mujer de Judas lo consiga. Ya ves que mi papá le escribió a la vieja Berenice que Salomón iba a ser el que saldría perdiendo. Oye, Narda, bueno, discúlpame, pero ¿nunca se te ocurrió o pensaste que tu papá y la loca de Berenice pudieron haber sido amantes? Por supuesto que no, qué ridiculez. No quiero hablar de esto y más te vale que ni lo vuelvas a mencionar si quieres que te ayude a seguir buscando esos documentos. Acuérdate que tu porcentaje de acciones está en juego. Está bien, asunto olvidado. Y yo no estoy haciendo esto pensando en mi patrimonio. Lo que quiero es impedir que las del todo le quiten todas a lo muro. Qué bueno, porque yo creo que esos documentos mi papá los escondió en la iglesia del pueblo.